Amigos, te contamos en qué estado de salud se encuentra Anahí y toda su familia. Quédate con nosotros aquí en Famous Close Up porque tenemos detalles realmente sorprendentes. Hoy vemos la luz después de un sueño amargo y después este lugar de calma y gratitud les puedo decir que agradezco de todo corazón sus mensajes de cariño y oraciones. Amigos, así fue como inició Anahí un comunicado que escribiría a través de sus redes sociales luego de unas semanas en donde su salud estuvo completamente crítica al igual que la de su esposo. Y lamentablemente, amigos, el 26 de diciembre, en el momento donde Anahí estaba debutando nuevamente con cada uno del equipo de Rebelde, lamentablemente se contagió. Así como lo estás escuchando, pues Anahí corrió con esta mala suerte de enfermarse de esta afección respiratoria que realmente nos preocupa tanto a todos en el momento que nos enteramos que uno de nuestros seres queridos la acaba de adquirir. De hecho, Anahí nos explica la situación de la siguiente forma. Efectivamente, me contagié en el concierto. En el tributo a RBD, después de no salir de mi casa en casi un año, el único día que salí me contagié. Una persona muy cercana llegó con contagios sin saberlo y me contagió no solo a mí. Se hicieron muchísimas pruebas y protocolos y la que más insistió en que así fuera fui yo. Pero aún así nos enfermamos de esto que es completamente feo y desconocido. Amigos, los pongo un poco al tanto de lo que ha pasado en las últimas semanas con Anahí y toda su familia. El 4 de enero surgió una noticia completamente preocupante que vendría directamente de Manuel Velasco, el esposo de Anahí. Y es que este hombre, quien se dedica a la política de un momento para otro, mandó a todo su equipo de trabajo a su casa. Y dijo que por el momento y hasta nuevo aviso, pues no se iban a realizar reuniones presenciales. Esto definitivamente alertó a todos los medios de comunicación y comenzamos a investigar y nos dimos cuenta que Manuel Velasco había salido positivo aquel 4 de enero y pues que estaba sumamente grave. De hecho, pues habría estado hasta en terapia intensiva. Lo llevaron nuevamente a su casa y pues las medidas que tomaron junto a Anahí fue aislarlo a un cuarto completamente lejos de los niños y de la misma Anahí. En ese momento se desconocía pues si Anahí y todos sus hijos estaban también enfermos de esto. Y amigos, lamentablemente pues aquí Anahí nos confiesa que sí fue así, que toda la familia se enfermó. Que de hecho ella piensa que fue la primera que adquirió pues este contagio y luego se lo pegó a toda su familia. La suerte de Anahí pues es que nos tuvo que sufrir los estragos fuertes de la enfermedad porque ella fue completamente asintomática. Fui completamente asintomática pero desgraciadamente me contagié y a mi esposo. Él se sintió muy mal y tuvimos días y noches de mucha angustia y miedo. Los bebés, bendito sea Dios, siempre estuvieron perfectos. Esto fue lo que detalló Anahí. De hecho pues compartiría también a través de su cuenta de Instagram un minivideo donde le están haciendo pues la prueba del PCR, del hisopado. Que se ve bastante, bastante complicada. Y nos comenta que después de estos días completamente fuertes, pues por fin salieron todos negativos. Y esto es algo que siente completamente un alivio. Ella dice, hoy solo queda dar gracias infinitas a Dios porque estamos bien y pasamos todo esto en casa. A todos los doctores y enfermeras y a todo el personal de salud que se juega todo el día a día por salvar a los demás. A ellos todo el respeto y gratitud. Estamos muy contentos porque la familia de Anahí pues está completamente recuperada. Por supuesto pudieron salir ilesos de este tema. Y amigos pues como lo dicen ahí en este mensaje, yo los invito a dar un gracias en letras mayúsculas aquí en los comentarios. A todas esas personas quienes están constantemente ahí pendientes de nuestra salud. Doctoris, enfermeras, paramédicos que arriesgan hasta su vida simplemente para salvar a nuestros seres queridos. A ellos gracias y a ustedes les pido pues también que le demos las gracias aquí en los comentarios. O si no, pues pronúnciate con un dedito arriba para que ellos sepan que esto es por lo que están haciendo. Nos vemos en la próxima de Famous Glows Up.